Con este trango que es burlón y campadrita, mató sus alas la ambición de mi suburbia. Con este trango nació el tango y como un grito, salió del sordido barril buscando el cielo. Con un muro extraño de un amor hecho cadencia, que abrió camino sin más ley que su esperanza, mezcla de rabia, de dolor, de fe y ausencia, llorando en la inocencia de su ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras, nacieron sin pensarlo las pancas y las grelas, luna en los charcos, canchen en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Luna en los charcos, canchen en las caderas, y un ansia fiera en la manera de querer. Al eduarte, tango querido, siento que tiemblan las balosas de un bailongo, y el mal rezango de mi pasado, hoy que no tengo más a mi madre. Siento que llegué junto a ti para besarme, cuando tu canto nace al son de un bandoneo. Caranca un fósito al mar con tu bandera, y en un perno mejor a París con puente al fina, fuiste compadre del gavión y de la mina, y hasta comoda del baján y la pebeta, por vos, su cheta, cana, río y mi se adora, se tiró en vos, se jala, cerro y su destino, pisas de espalda, que no se encargo y cuchillo, y arruin los conventillos, y arruin mi corazón.